La consultora Suma Equidad ha elaborado un informe sobre el trabajo en Mendoza en tiempos de COVID-19 desde una perspectiva de género. Nos brinda más detalles una de las profesionales que integra la consultora, ella es la licenciada Leticia Femenía. Mi nombre es Leticia Femenía, soy socióloga, formo parte de la consultora Suma Equidad y llevamos adelante un estudio sobre el trabajo en Mendoza en tiempos de COVID-19 desde una perspectiva de género en donde nos interesa indagar sobre los efectos que la actual pandemia por COVID-19 ha aparejado, fundamentalmente en tres dimensiones, trabajo remunerado, trabajo reproductivo o trabajo no remunerado y también en las distintas percepciones que los y las encuestadas han manifestado respecto de los efectos y consecuencias que la pandemia y el aislamiento obligatorio han provocado en sus prácticas cotidianas. Nosotros realizamos este análisis, este estudio, desde una perspectiva de género para analizar y reflexionar sobre la existencia de impactos diferenciales entre los géneros y el objetivo de relevar las actividades que hacen al trabajo reproductivo y al estado de la situación en torno a esto se debe en primer lugar a que nosotros consideramos que es necesario otorgarle un reconocimiento social y político al trabajo reproductivo y en segundo lugar también contribuir a revalorizar a quienes llevan adelante las tareas de cuidado que son acciones que responden nada más y nada menos que a la sostenibilidad de la vida humana Entonces, bueno, nos parecía muy valioso poder dar cuenta de esto En todo el estudio, nosotras nos planteamos una serie de interrogantes ¿Cuántas personas pueden implementar la modalidad de trabajo remoto? ¿Qué medidas han tomado los empleadores y las empleadoras para acompañar a los y las trabajadoras en esta situación? Nos preguntamos también sobre si los trabajadores y las trabajadoras tienen los dispositivos necesarios para llevar adelante el teletrabajo en el caso de que su trabajo lo permita Indagamos también sobre qué es lo que ocurre al interior de los hogares cómo compatibilizan su trabajo remunerado con su trabajo reproductivo Así que, bueno, por ello llevamos adelante el informe El relevamiento se llevó a cabo mediante una encuesta online entre el 10 y el 15 de abril El curso de la muestra está compuesto por 340 casos, de los cuales el 81% son mujeres y más del 17% son varones Un 0,6% prefiere no responder respecto a su género y un 0,3% de la población se definió como no binaria Esto lo definimos y lo explicitamos porque nosotras después circunscribimos el posterior informe sobre lo que acontece entre varones y mujeres Justamente por las características de la población Ya que en la generalidad las personas que participaron se definen como varones o como mujeres Y otra característica de esta población tiene que ver con que tiene un alto nivel educativo Más del 64% tiene un nivel universitario completo e incompleto Y más del 16% posee posgrados, ya sea maestrías o doctorados En los hallazgos del estudio observamos algunas cuestiones interesantes En relación al trabajo remunerado observamos que las mujeres destinan dedican menos tiempo al trabajo remunerado que los varones El 39,4% de las mujeres encuestadas sostuvo que trabaja entre 5 y 8 horas diarias Mientras que entre los varones el 41,7% afirmó trabajar entre 5 y 8 horas diarias Entonces acá vemos un primer dato interesante Las mujeres destinan menos tiempo al trabajo remunerado Y respecto también de lo que atañe al trabajo reproductivo o trabajo no remunerado Lo que observamos es que hay algunas singularidades en lo que hacen a la desagregación de actividades Nosotras seguimos la definición que brinda el INDEC sobre trabajo no remunerado Y en el mismo lo que hacen es como nuclear dentro del trabajo reproductivo Tres dimensiones distintas Que hacen a los quehaceres domésticos por un lado En segundo lugar tareas de apoyo escolar Y en tercer lugar al cuidado de personas Respecto de los quehaceres domésticos, la limpieza del hogar, compra y preparación de alimentos No observamos diferencias significativas en relación a la carga horaria dispuesta entre varones y mujeres Pero sí observamos diferencias en las tareas de apoyo escolar Ya que las mujeres que participaron del relevamiento Dedican más tiempo al apoyo escolar que los varones Y a su vez también observamos algunas diferencias en términos de la distribución de las tareas de apoyo escolar La mayoría de las encuestadas realiza esta actividad en soledad y sin pedir ayuda Mientras que los varones lo hacen en colaboración de otros o otras familiares En cuanto al cuidado de adultos mayores y o personas con discapacidad También observamos que las mujeres dedican más tiempo al cuidado de adultos mayores y personas con discapacidad Un 18% de las encuestadas afirma dedicarse a estas tareas de cuidado Mientras que entre los varones encuestados esto se reduce a un 12% Por lo que también podemos observar que las mujeres dedican más tiempo a las tareas de cuidado de adultos mayores y personas con discapacidad Esto es lo que observamos en términos del trabajo reproductivo o trabajo no remunerado Y también en relación a las recomendaciones que nosotras brindamos desde la consultora A nosotros nos parece fundamental el rol del Estado Nos parece que tiene que tener un lugar de centralidad para arbitrar y alinear políticas públicas Que contribuyan efectivamente a erradicar las desigualdades Y para ellos menester es fundamental incorporar la perspectiva de género y de interseccionalidad Al interior del Estado para poder acompañar a las mujeres, disidencias y poblaciones vulnerables Si bien no es el objeto del informe Nos parece sumamente necesario dar cuenta del crítico contexto en el que estamos insertos Desde que comenzó la emergencia sanitaria hasta el 26 de abril Se han registrado en el país 32 femicidios El 72% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima El 64% de los femicidios fueron cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas Por lo cual estamos atravesando una situación muy delicada en términos de violencia doméstica Nos parece sumamente relevante que desde el Estado Y desde las distintas áreas de estadísticas del Estado provincial y municipal Se lleven adelante operativos para relevar el trabajo no remunerado y el uso del tiempo Porque necesitamos conocer y necesitamos tener fuentes de información estadística Sobre lo que ocurre en la provincia de Mendoza Aspiramos a revalorizar y a reconocer económicamente el trabajo no remunerado También consideramos que es necesario que se promueva desde el Estado Campañas informativas sobre la corresponsabilidad o la responsabilidad compartida de las tareas del hogar Y también nos pareció interesante que se piense en la posibilidad de generar y diseñar programas específicos Para el abordaje y el acompañamiento de forma gratuita de las personas En lo que respecta a la salud mental Necesitamos que haya programas específicos para abordar y acompañar a las personas En este contexto de pandemia nos parece sumamente necesario Carina Bravo, Nacional Libertador, Mendoza